Ebe, una breve internación, menor, por suerte nada grave, y no va que tienen una larga charla nocturna Ebe con dos mamas, solos. Muy bien, muy bien. Charla que no habían tenido durante años. Muy bien como padres. ¿Te estoy mintiendo? Bueno, sí. Pero padre preocupado, o te llamo con la excusa de un chico. Hay que contarlo. Si lo contaste en radio. Si lo contaste en Twitter. No contaste en Twitter, no has escuchado. Está loco, también sé que está tirada. Pero a qué voy. Voy a narrar la charla. ¿Siguió la charla con el mensajeo con Doma? ¿Es verdad que te están mensajeando con Doma? No, porque después cuando se enteran los demás, ahí bloquean. No, porque no, o porque no querés que se entere Carolina. No, porque cuando se entera, bloquea. ¿Qué le pasa a Doman con Redrado? No sé, se conocen hace miles de años. Sí, pero está todo mal. 30 años que se conocen. Lo está amenazando. Sabe mucho Doman de Redrado. Doman sabe mucho de Redrado. Cosas que no sabe nada. No me gusta este tipo de chico. Chaleco que está usando. No. Chaleco que la misa con su cuellito blanco no, Doma. Si las corbatas eran... Vamos a bloquearnos bien. Fabi, llamame, mandá el mensaje. Yo te doy a alguno de los míos. Hacé del vestuario vos. O te mando a ver algún... Pero no, no va por ahí. Vamos a verlo en el directo. Hay una imagen. Yo sé que Redrado está muy molesto con esto. Ah, sí. Pero hay que explicarle la verdad, que su hijo tiene 19 años. Sí. Y lo habla alguien a quien buscaron a su hijo con 20 y pico. Y me la banqué. O sea, te lo está diciendo alguien, no podés criticarme a mí por esto. Cállate. Cállate. Y la meta. A 500 periodistas más. A mí no. Yo me la fumé y me la comí y no me quejé. Claro. Son las reglas cuando te subís a los medios. Te quedó claro. Tu hijo tiene 19 años. El mío tenía 20 o 21, no me acuerdo. ¿Sí? Y me la banqué. Y mi hijo habló. Tu hijo tiene derecho a no hacerlo. Cada uno hace lo que quiere. No está mal. Estamos en democracia. Y en libertad. Pero acá no se cruzan líneas, Martín. Y Martín, si querés que yo cruce líneas, puedo contar cosas que no convienen. Caímos todos. Soy un caballero. No voy a decir lo que opinan de vos en el Frente Renovador, porque soy un caballero. ¡Habla, Marichas! Y si te molesta lo que digo, llámalo por teléfono a Sergio Massa en este momento. ¿Qué tiene que ver? Veamos las imágenes de... ¿Fue claro, no? Lo que dije o no? Sí, clarísimo. Nos dejaste mudo. Mudo nos quedamos. Y no muestro un chat porque soy un caballero. No hay más código. Porque estamos llenos de chat. No se rompen códigos de las personas. Tomás Redrado. Tomás Redrado. Te ayudo. Sí, mejor. Porque si no, viva, 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 que no conviene. Mostremos las imágenes de Tomás Redrado. No le conviene a él, mami. No le conviene a él, mami. Tengo miedo que termine muy mal esto. Supongamos que el hijo de un economista hubiese llamado a una abogada de una pareja de esa persona y le hubiera pedido que lo asesore para que su padre no salga más con esa persona. Si tenés cojones, decilo. ¿Puedo repetirlo? Tenemos mucha información. Tenemos mucha información. Tenemos a quién llamó, cuándo llamó. No lo metimos a Tomás en la historia. Tomás se metió solo. Payaso gratis. Martín, y vos sabés lo que estoy hablando. ¿Qué es el que te diga? Disculpen, este es un diálogo entre la verdad de yo. No, el mundo, pero ahí... Puedo contar cosas que no convienen. No es uno, es don. No, 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 no. ¿Cómo está? Se puso chelico. Implacable. Es uno de nuestros panelistas preferidos virtuales. Muy bien. Doman amenazando a Regnado está hecho un Ventura cualquiera. Es verdad. Es verdad. El de Joel está tirando un mensaje implícito en clave, pero sabe mucho. Igual. Ojo que... Pero es cierto que Doman se bancó de todo cuando se semanó. Recuerden eso. Doman se bancó de todo. Sí, pero no lo entendí. No, pero si te prestás a la foto y te prestás a la entrevista y das notas, y obviamente, olvidate que te vas a quedar expuesto vos y todos los que están a tu alrededor. Igual hay algo que no entendí, que él debería haber contado. Por lo menos yo no lo entendí en el informe. Yo tampoco. Y la parte en que Regnado se comunica. Aparentemente él está respondiendo a una amenaza de Regnado. Una amenaza de... Claro, tocaron el tema en el programa de Doman y se ve que Regnado lo llamó. Y cuando lo llamó, dijo, pará con el tema o algo así. ¿Me entendés? Estás tomando...